que no lo hemos echado pruebe la chupuquita pruebe la chupuquita en el agua, aquí se ha echado pruebe esta esta bueno acá tiene un tapelo no lo van a meter en la refri bien? bien en la refri cuánto? si, niña Marisol mire como quedo el chilito de la niña Marisol muy jugoso aquí adentro este esta bueno ah, aquí viste aquí es porque es normal ya mi yo vaya máscara no pidió permiso demasiado este máscara voy a buscar uno de una chatarrera que andan ahí hasta la cancha lo llevó allí le dio permiso y Marca dijo que le dio permiso si con permiso entonces usted lo está diciendo como usted lo está diciendo ella que no le pide permiso si si hoy sí no lo recomiendo esta fácil porque yo le abraza es que es una niña que le abraza solo se acula el juego así es que es mincho carbón quiere acercar está bueno no está ni tan picante ni tan échele más limón si si no le he echado si no le he echado dos limones es lo más porque de ahí tengo unas bien grandes le corta dos grandes porque aquí tiene que tapar solo uno o dos para que no quede muy cargado vaya pero es un mendejo y le pongo la mano para que no caiga cosas de cubito así ves si porque si no va a caer un pedito de cubito metale usted que si son los cubitos si le aguantraba del revés le pongo el nariz de aterro este bueno de los dulores le dijo máscara una vez a la amarilla que eso siempre va a caer así porque no lo destripó bien y eso para que esto para que esto es el condimento mandalos a traer una coca a la grande y luego vamos a la lámpara se lo acumulando allí a él le toca 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 aquí adentro le hubieran echado un poquito de recaudo para que agarraran sabor para que agarraran sabor para que no se pierdan déjala así déjala así déjala así hágale un hoyito hombre ay me la destripó vaya para que se llene la cochufleta ahí cuánto? un par de cientos cuánto vale el cientos? unos 300 cuánto vale el ciento? 5 yo le agarre el día abajo le vendría 5 y el ciento de limón le agarre para revender está barato el limón es que se dan 7 o 8 7 limones por un dolar 6 esos limones están sabrosos tan pero jugosos como que nos vamos a por allá por el río ajá por de aquel lado ese palito dice que por allí por donde hay un brote yo lo embre ahí mismo el patrón no nos querrá regalar algunos 10 limoncitos yo estaba cuidando unas rayas este había echado un brote ahí del mismo palo así estaba y este me decía que lo volara y porque aquí estaba y yo lo jale con el tecle con ahí si podemos llevar limones si podemos llevar limones mira si podemos llevar limones y usted los ambros nos da permiso si pero no este no no es gran poco si ingenia marijola solo un ciento de limón no a descargarlo solo un ciento de limón si que pues está picante y también este bicho también tenemos que comprar los platos imagínense los platos y los tenedores y ustedes están pidiendo no por eso la que estaba diciendo micho que yo me sacara la gaseosa la niña marisol así va y tengo que comprar los platos también para este yo como ni soda tomo a mí no me está metiendo en el cuento ya es la hora de la hermana que me regalan mi poquito yo como en este plato puedo comer es que mira ahorita mejor anda tomando papas con gaseosa mamochis y ya la van a mostrar la noche invítela a usted micho no todos modos pues digo más cara que 10 dólares los debe no porque vino micho vino son cinco son cinco pero es después del pago no es que son cinco pero es después del pago no es que son cinco pero es después del pago es como el día lunes para caer un plato de pasteles ahí se va a ver en el sobro en todas las cosas tiene dos tardes no va me voy a decir que me vas a comer dos en actuaciones que llegue a las 3 que puede ser eso no importa cinco todos los días que bacano vamos a ir nosotros bien a la libertad listado listado aguardes el celular maria me dijeron que mandara al dui no sabes yo también en la escuela yo ni sabía revisar el brujo se acuerda que más antes pedía los teléfonos pero bueno que voy a entrenar como en internet como vos lo compraste con tu pista vamos a hacer el escandarro vayas que jones caramba ay dios quien destripó las yemas no las destripó quien destripó la maria yo que le dije yo que había estripado una la voy a chiquillar la gallina es una de otra cosa aquí ven pero sacarlas de esas sacarlas no así no así en la bolsa no 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 vaya el mejor de la prevenida y no después de la lamentada que no vayan a aguantar ni con la comida porque es una pura yema bueno bueno después nos vayan a decir ah sí que tiene eso es para que cosa es chile como no va a picar comadre lave la maria lave la maria lave la maria la maria la maria la maria la maria y todos los chiquitos son huevos todos los que iba a poner ella en su postura en el largo tiempo todo en largo plazo lo que iba a poner mira esa cuánto iba por ahí 3 animalitas chiquitas como cada día a la gallina que olor de la gallina que olor de la gallina y bicha que todos los días ponen el huevo no todos los días llevo una temporada larga porque mira y este está calentando 18 o 20 días los huevos hubiera valor de calentado 20 días los huevos no no es tuyo es tuyo echele jugo allí metelo mamis marico acá lo vas a botar y vas a asignar de donde la coja vos compadre vamos creciendo allí la llevo a mojar y el mismo plato de la comida le iba a echar un poquito en la boca para bajarla con comida pero no iba a agarrar tu voz un día el horno el horno ahí está el horno ahí está se nos ha ido ya está preparado si lleva tiempo pero como ahorita gracias a Dios no tenemos tiempo ahorita está temprano me lo hicieron también ahorita está temprano ya lo había revisado y está pidiendo duey la seño ella anda me dice anda el duey ahí y usted le comentaba el foto la sal la sal quiere echar la sal ella volando se lo va a traer para la jefe ya lo he hecho a sala ya lo tiene ya preparado ya lo he hecho y le echó a sala a eso si una gran pica ya lo vamos ya lo vamos cuanto tiempo de tarda en la gallina maría para que estén en el horno unas 2 horas hora no yo no se como yo se lo he ayudado puedo preparar nunca va no nunca le estante yo el tiempo o cuando llego crees que le haya se quemaste no le dieron soda ay cuanto más o menos yo como le digo que yo no les asante yo los gallinos cuanto más o menos usted que ha horneado su mamá no se fíjese ella anda mi mamá como después que hacen pan ellas no las vamos a meter al horno y ahí está pendiente uno del horno este uno está yendo a vigiar a vigiar a vigiar a ver cómo se van cocinando es que con nosotros no las hacemos así nosotros las asamos a ellas solas las horneamos a ellas solas y después el recaudo las vemos aparte con la verdura y después metemos las gallinas adentro todo lo que agarren sabor le pegamos un poquito de hervor y después ya sacamos las gallinas para hacer las panas bien no las hacemos así todo y la verdura no las va a echar ahí no la verdura primero ya le cuecen ellas para echar porque no la cuece aparte como la va a cocer aparte ya agarra sabor y la cuecen aparte ah pero yo le preguntaba yo que no le echaban nada a la gallina porque como ya en la casa le juntan como hacen el aparte el menú un poquitito de mostaza con salsa inglesa sal de agua sal de cebolla y pimienta y le juntan a la gallina pero porque allá nosotros las horneamos a ellas solitas sin recaudo sin recaudo ajá y el recaudo la hervemos aparte con la verdura cuando ya llegan las gallinas horneadas se las metemos al recaudo pero aquí este junto se va ya el último el último con la verdura va la gallina y todo muchas personas le montan mantequilla a la gallina y las meten así va a hornear si mi mami hacía una verdura así mi mami hacía un tabo desbolado por eso le preguntaba yo si no le iban a echar nada porque no sabía de que aquí hacen con todo el recaudo ajá con todo el recaudo ya de último le echan la verdura y la meten así no no y la leña entera la tiene ahí groga vamos a ver groga está bueno tío eso es tilín eso es tilín mire tilín no agarra juego dice si no no tiene juego dice ya estuvo mucha no estamos allí volados ahí todo lo tapamos y ya estuvo espérense hombre ¿qué dice? ah hueven falta tío tío falta o ya todavía falta dice es que tiene que quemar la leña mincho pero mira ahí le podes meter mi pandito para calientar la esquina ah tu panda tiene una mano vos jajaja no la tengo panda mira jajaja préstale este cuerpo el cuerpo no hombre vos tenés desgracias a esa mira no vamos a adentro te la meti no enti no me va a quebrar el celular me va a quebrar el celular me va a quebrar el celular me va a quebrar el río comadre comadre le estamos bien comadre la culpa es que todo lo que hace con amor verdece no que pues si hay bendición pero renegando y renegando y renegando eso pasas estresado si te nojas pasas estresado te enfermas locura ya se está peleando hay gente que con un alita en medio de para una moca ya está peleando a mi papá que las ardillas pijas le enojan a mi papá las ardillas le enojan porque están comiendo coco oye le llaman ardillas pijas con arambulla a los tracheros con los tracheros tu papá pero es que son bárbaras ardillas como como mueren yo le aseguro que uno no le hace ni señas a un hueso de un coco fuera bueno echarlo el gallo pero en chicha yo nunca he probado yo vi un comentario que dice que el amigo que la mamá le hacía las gallinas culacas y no agarra nada porque uno si le agarra es paja pero la abuelita sabe como la cocinaba también no pero es mentira es mentira no es mentira tal vez empezaba o ya le estaba quitando pero gallina culaca gallina culaca este este cuando esté en el mero punto ay dios ajá ajá pero ya sí pero si ya le ha pasado o le quiere empezar y allí la matan no hay mucho una menina culaca de 10 quintillas en el nido está re culaca esa se le agarra churrundanga pero si ya sacó los pollos ajá ya sacó los pollos así dicen que estaba pero ella estaba culaca yo nunca he tomado sopecayo yo sí yo sí en una vela en una mestilla dieron así era una gran espada y ahora le habían echado tomate y ahora le habían echado papa pero nunca me agarraron nada tal vez no es culaca ya es sonido ya pero no pero que esté digamos a la mitad a la mitad de la gallina culaca vamos a ver ahí yo me impresionó los comentarios porque vieron como dos personas que comentaron lo mismo de que ya habían comido gallos en sopa y gallinas culacas también y no les agarraba nada no gallos en sopa de ellos por mi cuenta han pasado solo le habían echado papa y cubitos no más no la gallina culaca es así que como si le van a empezar y ahí la matan ahí no agarra o digamos que ya haya pasado digamos que que ya le haya pasado pero que la agarren en el medio nido vamos a ver la gallina culaca es la que anda los pollitos chiquitos pero que ya anda afuera de 10 8 días quiere ver la gallina culaca no es que yo ya he tomado y me he agarrado una prueba también por eso digo me quedé impresionada si es que no no he estado en el punto porque si ha estado en el punto ay Dios allí échela y no comámosla ya hay sopa así por mi ha pasado todos los tomados somos vales y no le puedo sin yo yo ya he tomado gallina culaca ustedes no ya saben nada ya he tomado no he tomado no he tomado bien a ver ¿qué ha tomado no he tomado gallo chupado pues si el pozo si no y más que era que ha tomado no le ha hecho gallo lambido no si hagamos estas dos para ver qué onda no no la blanca con la blanca no vaya esta si oiga 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 el cártico de ella ajá allí la hicieron vamos a ver bien esto no vengo tres días acá ¿cuál es pox 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 el de compro parón es abriguita muy piedra puede tener el estómago uno pero la gallina la está tarateada ¿cómo está? para ahora le pongo agua después ya que voy a ir al baño en mi puerta ¿eh? solo zumbido ¿eh? 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 no 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 está digamos alguien que diga digamos no está en el mero punto vaya le vamos a hacer el llamado a este al amigo José Durán que se eche la misión así como está ella oiga como le hacía oiga ahí que comente déjale su historia de hecho no es nada no es nada los baños de la terminal vamos a ver si en el día que lo cuente Chero Durán a ver qué pasa es nomás necesitar pistola para tirar agua ah como lo que es para decir que ah bien c l ya ya jose durando el baño cuatro días ¿eh? puede ver eso a dios oye vos ya ola ii ii y le fue todo oya no caes bien de macraba capi oye no chupadita va calando pa jaj 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 mante ya po ya chame ju v jaj jaj este má Gracias por ver el video.